Fueron las palabras del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, las que adelantaron el debate en torno al matrimonio homosexual. Hasta ahora la presidenta Michelle Bachelet le había puesto suma urgencia al acuerdo de vida en pareja, proyecto de ley que busca regular la convivencia de parejas que no están casadas, sean del mismo sexo o no. Una propuesta que llegó al Congreso durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero que aún se encuentra en su primer trámite legislativo. Y esa es hoy día la urgencia que ha fijado la presidenta de la república, sin perjuicio que el tema del matrimonio igualitario esté consignada en el programa de gobierno desde el punto de vista de impulsar una gran discusión para el envío de un proyecto. En el marco de esta discusión, las agrupaciones de diversidad sexual llegaron este viernes a La Moneda. Allí no solo plantearon la necesidad de aprobar el ABP, siendo que también agradecieron la intención de ampliar el debate a la institución del matrimonio. Nosotros nos vamos a concentrar en conjunto con el gobierno en sacar el ABP en los próximos meses. Paralelamente se irán preparando las condiciones para este debate nacional que tiene que haber respecto a estos temas. Nosotros decimos que este es un proceso de evolución que ocurre en una sola dirección. No hay nadie que se convenza, no hay nadie que pase de estar a favor del matrimonio igualitario a estar en contra del matrimonio igualitario. Sabemos que ese debate es un debate interesante, pero queremos estar presentes en ese debate del día uno. Y por eso estamos muy contentos de que el gobierno de la nueva mayoría esté considerando la opinión de todos los actores. Pero ambas ideas avanzan por distintos caminos. Por una parte, las 156 indicaciones del proyecto de ABP deberán ser votadas próximamente en la Comisión de Constitución. Esta normativa no permite optar a la adopción, pero sí regular los bienes de la pareja. Por otra parte, el matrimonio homosexual solo se ha planteado como una gran discusión en el programa del actual gobierno y otorga a los convivientes la categoría de casados, lo que les permite adoptar. Y además realizar las separaciones de bienes o participación de las ganancias de los cónyuges. Una idea que hasta ahora parece encontrar eco incluso en la DC. Yo como humanista cristiano considero que parte de la igualdad de las personas en dignidad y derechos significa reconocer la posibilidad del matrimonio igualitario. Creo que habiendo niños que están encerrados en hogares de menores hoy día, y lo he dicho públicamente, cuatres y secuestros por parte del Estado, creo que incluso es mucho más conveniente que tengan el amor y el cariño incluso de una pareja homosexual. Y es justamente la posibilidad de la adopción lo que según muchos podría estancar un futuro proyecto. No somos partidarios del matrimonio igualitario y el grueso de nosotros cree que una solución que regule la convivencia de las parejas, particularmente del mismo sexo, que no tienen solución legal hoy día en nuestra legislación, puede hacer el camino para resolverlo. Ese es el acuerdo de bien pareja. El proyecto de AEP tiene bastante apoyo, aunque habemos algunos parlamentarios que no lo apoyamos, y los cuales me incluyo, pero eso se va a ver el minuto que tengamos que votar en la sala. El compromiso del gobierno es que una vez aprobado el ADP, se envíe una propuesta legislativa de matrimonio homosexual. Carolina Vélez, CNN Chile.